Pues talibanda ya andamos aquí en el Rock Shop, venimos a hacer las entregas como cada sábado Tenemos ahí dos, tres cosillas, unos Furby Jumbo, Chacharitas Tenemos varias cosillas, entonces ahorita nos vamos a saludar a la banda Vamos a hacer nuestras entregas, vamos a ver que nos topamos en esta ocasión Pues también vamos a grabar un poco, si se puede, los puestecitos Porque vean, ya está hasta el gorro, son ahorita la una creo me parece de la tarde Entonces ya hay bastante banda, ya hay bastante banda ahorita aquí en el Rock Estamos acá con el buen Search, ven que también anda los jueves en Metro Olímpica Aquí también trae Merkite en el Rock, los pitufitos en sus patines, estos son pello Nada más que ahorita como está la lona roja, luego como que se distorsiona un poquito la luz Vean, Tortugas Ninja también, de Power Rangers, el Jack, funquito Jack Algo de Cazafantasmas, de Goxila, aquí tiene también la alcancía de Maguito Sonrix Ahorita le vamos a preguntar porque se nos lo habían preguntado la vez pasada A ver si nos lo llevamos, ven un Monquiqui Monquiqui Algo también de IT's Los de Picapiedra también translúcido Ahí está la cinta, la cinta Verdecito Verde lagunero También está chido Monquiquito De peluche, no manches, está chido También promocionado, los de Batman de Sonrix Está en el escenario de Street Fighter Ahí anda también el Gargamel Batas Verdes también Butlexito, para toda la banda que le date el Butlexito El Pájaro Loco También del Gordo y el Flaco Y los de Archie, ahí anda la Olivia De este lado también tiene Pepsilindros Pepsilindros, el buen Search Por ahí por si les la traigo Aquí les voy a dejar su perfil Para que chequen que show y le manden mensaje Y vamos a pasar ahorita de enfrente Porque dice que también tiene videojuegos Todo esto también es Así de lo tuyo, no Promocional, vean acá los tacitos de De Digimon, no Y el Locos Algo de Poli Pocket también Ese decíamos que es este El Elvis o es el Richie Valens Verdad Ahí si la aprietas toca la bomba Ese ya lo he tenido dos o tres veces Y si está chidito el Richie Valens Tiene, vean Mega Reptilio también, igual Unas figuritas de goma Salinitas y pues también tiene videojuegos Ahí por si buscan alguno Tiene de Playstation 2 De Xbox Algo también de Nintendo Mortal Kombat, vean Street Fighter De todo un poco Vamos a seguir checando acá los puestos de la banda A ver que más encontramos Porque la gente Che calor está cabrón Pues cámara search Ahí andamos hermano Chido wey Ahí están las playerucas Igual también si buscan algún personaje en especial de Halo De hecho ni siquiera es su arma original Pero no me importa Yo tengo el arma de ellos Esta espada de mí Uy bastante banda Mi carnalito Fernando Nos hizo valer Por ahí vimos la publicación De este relojito Que tenía Ahí en Facebook Es hermosa Le pregunté que show Me dijo pues se lo llevo el lagunero Lo checas, lo ves En su momento estaba prendiendo Pero ahorita yo creo que ya se le acabó la pila Está en muy buen estado En Nintendo de la princesa Entonces una pieza más para la colección Ahí va saliendo el rayoncito Ahorita aquí en el rock Pues vamos a seguir Checando que más nos topamos Y con las entregas Pequeña pausa publicitaria banda Y vean la chulada Que venimos a recoger Nuestras figuras exclusivas De el lagunero Del lagu Translúcido Vean que hermoso Como brilla Como se ve todo su cuerpo Transparente Y vean también la otra Pieza translúcida Cambio de cabeza Recuerden que esas las tenemos en venta En nuestro perfil de Facebook Aquí se los voy a dejar Para que chequen nuestras piezas exclusivas Recuerden que hacemos envíos Entregas sábados en el rock Y observó mi canalito Samo La verdad Piezas, piezas chidas Piezas rifadas Entonces estas piezas Van a estar en venta Con nosotros exclusivamente Y pues vamos a seguir Con nuestras entregas Aquí en el rock Vamos a darle banda Nuestras tarjetitas Pokémon Ah, pero ¿Cómo se llama hermano? No sé Está chidito ¿Es de motita o qué? ¿Qué pasó carnal? Está chido Está chidito Ahí para la banda Que está viendo ahorita el video Vamos a echarle una tomita acá Al postecito de mi canal motita Cuatro fantásticos Están chiditos estos Los cuatro fantásticos Dice que ahorita ya acabó Mi canalito motita Vean Acá está La manita para el Frankie Aquí anda también el gronda Aquí les voy a dejar el perfil De mi canalito motita A ver si les lata algo Vean estos No los había visto Lenticulares De bimbo De Del chavo del ocho Vean ahí está don Ramón También aquí tiene la carpetita Para las tarjetas De las Pepsi Car Por si les hace falta Alguna Ya saben que Pueden venir y checar La carpetita Con mi canalito motita Y ya van armando Su colección La verdad tiene De todo un poco Ah, también hay Skeletor Este Ewok También está chidito Algunos de más Esa navecita también De cual está chida Y los juegos de De béisbol Y de fútbol De aquel lado El de fútbol americano Están chidos Estas tarjetas también Estas de Hey Monstruos Estas de seguro Eran de un álbum De Nickelodeon De Pokémon El Lobby Car También El Gran Gorila Telefonito de Goofy También por acá Con mi carna Entonces manden El mensaje allá Motita Para que le pregunten De algunas piecitas Ese chacalo Que es como de plástico Inflado No Nomás está bien loco Ese nunca lo había visto Hermano Está bien Bien chidito Eso Si el motita Ya saben que trae A esta pieza Chidita Le sale ahí La cremita Y mandenle mensaje Por si les interesa Algo de lo que vieron O buscan algo En especial Estoy seguro Que mi carnalito Lo va a tener Por ahí guardado Y vean Ya llegamos Con mi carnalito Israel Y vean Le entregamos La pieza De Lagunero Todos Piezas limitadas Aparte de que Ya va con dedicatoria Me dice Lagunero Ahí déjame la poderosa Con mucho cariño Gracias hermano Por la confianza Gracias por Por el apoyo ¿Qué te pareció amigo? No, no Muchido Muchido Que bueno Gracias Ahí andamos Gracias hermano Gracias Nos encontramos acá Mi carnalito Tiene el barto Goxila Ay caramba Custom También por ahí Ya te habías rifado Un kiupi En el mozo de la laguna Un poco más en los kiupis Pero ahorita le están metiendo Ya de todo un poquillo Y por ahí ya te guardaste El pescadito No hermano El que le vas a poner Ahí al barto Es el de tres ojos ¿No? Complementario Ah huevo No más Está bien chido hermano Entonces sigan a mi canal Aquí vamos a dejar su perfil ¿Cómo dices que estás hermano? Como rey cupi Así lo buscan También estuve en el Wazerfest Para que también no se pierdan Los eventos de Wazerfest Aquí sí con mi canal Wazer Estén al pendiente De su página Para que también chequen Cuántos son los eventos Y chido hermano Ahí andamos Quídate Creo que está Algo nublado en el día Como que quiere llover Entonces hay para todos los gustos Para todos los gustos Y para todos los bolsillos Banda Ya saben que de este lado Pues pueden encontrar Igual los Los funquitos Algunos hasta autografiados Si hermano Gracias Ven aquí tienen El build de Gravity Falls ¿Este en cuánto lo tienes hermano? En 750 amigo Si los de Gravity Falls También son muy muy buscados Gracias hermano Si Con más Funcation Ven el Homero Donna Ay el de Gear está bien chido ¿En cuánto tienes el Gear? Mira 1200 cabrón No está bien chingón Bueno ¡Es hermosa! Si También de esa hay una versión Glow ¿No? Si Este es el que trae el sticker De preventa De Hot Topic Hot Topic Así lo sacaron De preventa También hay uno Jumbo Donde va arriba del puerquito ¿No? Del puerco ¿Y cómo los puede encontrar La banda en sus redes sociales Para buscarlo? Arby Toys en Instagram Arby Toys en Instagram O sea ahí estaban Ya saben igual Aquí con el jefe Arby Toys Trae Trae Merca Chida de Funkos Vamos a ver un poquito De lo que trae de este lado Vean el C también de Barbie Hay unos de pica piedra Hot Wheels Siempre está de este lado jefe Siempre aquí estamos Que chido Vamos a ver un poquito más De este lado Ahí ya nos metimos Hasta la cocina Adelante Vean también ese Tangerinezuko De Demon Slayer El Tigre de Toño También edición limitada Aunque por ahí Nosotros llegamos a tener Algunos funquitos Nos gustan también Igual Entonces Chequen un poco De lo que tiene también Aquí algunos El Señor de los Anillos Star Wars De todo un poco Ya saben que hay Para todos los gustos Vean aquí Algunos exclusivos También de Sagitario El de Phoenix La de Phoenix Snoopy también Una vez pasando A saludar acá Mi canalito Pandita Le dejamos unas piezas Y dice Que probó de la chida Nunca había probado Una tan buena Dice Mi canal Pandita Eran promocionales Para que también chequen Su perfil ¿Qué días estás haciendo Ahorita en vivo Pandita? Ahorita estoy haciendo En vivo los días Martes o miércoles Desde mi perfil O desde el grupo De Super Marabuta Tiangui Y entonces para que Chequen un poco De lo que trae Pandita Vean aquí Les voy a dejar De tomo su perfil Trae la playa De Mogorgón La lona de Pandita Verde Que no puede faltar Ahí está Sus redes sociales Pandita Verde Whatsapp También por si le quieren Mandar Whatsapp En Instagram Y en Youtube También anda En TikTok En todas las redes sociales Vean también tiene La bolsita esta Este de Chester De los Chetos De Stranger Things Y Pandita Dice Pandita No estás grabando hermano Hay buen mesillo Por aquí Le vamos a meter Entonces También trae El álbum de DC Tarjetitas De las de Pepsi Cars Algunas No hermano Tarjetas Japonesas Japonesas Trae mucho De promocional Y pues ya miren Nos dejó un detallito Para toda la banda Me dice Lagunero ahí Deja el detalle De regalo Esta rejita La neta Nunca la había visto hermano Oficial Es oficial ¿no? Nos dejó ahí de regalo Para que estén atentos Ahí en la dinámica Ahí andamos tirando Los panditas Panditas Toda en bolsita A la banda Que les late Entonces el detallito De mi canal Pandita Para que estén atentos Ahí en el en vivo De lunes Posiblemente ya cuando vean El video Ya habrá salido La dinámica Y alguien se lo habrá llevado Pero estén atentos A todas las dinámicas Que tenemos Y pandita Un gustazo canal Como siempre Como siempre Chido hermano Amor al lagunero Vean las cajitas También de Crash Están chidas Unos peluchitos De De Pokémon Vean parchecitos También Jurassic Park ¿Y cuántos tienen Los parchecitos hermano? La mayoría De los parchecitos Maba ¿Cómo se desea 50? Este si no traía Ah es que si se ve Como 40 O 90 Vámonos Vean ese Garfield También está chido Y bastantes peluches De Pokémon Vean El video Trae Bastante Surtido Ahí también Figurillas De Pokémon Ositos cariñositos Y pues ya la van a andar Checando Vean también De Hello Kitty Aquí hay unos Llaveritos De ositos cariñositos También para la banda Que les laten Los pines También tienen Pinesitos chidos Terminamos ya Nuestra chachareada Del día de hoy Y terminamos aquí En el Zocado De la Ciudad de México En el centro De la Ciudad de México Vean con nuestra Hermosa bandera Ondeándose En esta noche Tarde noche Ya van a dar Las 7 de la noche Estamos esperando Que empiece El concierto De Interpol Aquí en la Ciudad de México Y nos estamos viendo En un próximo video En una próxima chachareada Cuídense Cuídense Bye bye Y nos vemos en la próxima chachareada Y nos vemos en la próxima chachareada